Yo me llamo Antoni Zuleta, estamos en Cachi y el lugar del ovni puerto, conocido así, aunque el suizo que la hizo le puso un nombre, la estrella de la esperanza. Bueno, el periodismo después cambió, le puso el ovni puerto. El suizo la hizo ahora cuatro o cinco años atrás y ahora no está, se fue, se supone que está en Suiza. Y me encontró en la ciudad de Salta una vez y me preguntó si era verdad de los ovni aquí y le dije que es verdad. Entonces dice, me voy a Cachi y así llegó, atraído por el fenómeno. Y se instaló aquí, él dice que estaba aquí con otro amigo en una noche y vio pasar dos ovnis sobre el río Cachi aquí, que está allá. Y de allá se volvieron y aquí arriba se detuvieron y le dieron un mensaje. Que haga esto. Claro que corre por cuenta de él, ¿no? Esa es la historia del suizo. Así que bueno, se instaló y aquí hizo esto. Sí, el primer encuentro formidable, espectacular fue en la cuesta del obispo. Cuando iba a la ciudad solo, en mi camioneta. Y es un cañadón inmenso. Y estaba un poquito más tarde que ahora era. Llegaba yo a Piedra Molino, que es la parte más alta. Y allí en ese inmenso cañadón estaba un objeto blanco suspendido en el aire. No había una sola nube a kilómetros de distancia, porque ahí se domina, son más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se domina un paisaje impresionante. No había nubes. Y este objeto era blanco como la leche, para compararlo. Estaba estático. Al mismo nivel de Piedra Molino, que es el que conoce, está a 3.348 metros, más o menos. Y estaba al nivel del que viajaba. Y me sorprendió la primera vez que lo veía tan cerca, ¿no? Ya había visto, pero tan cerca y tan grande. Yo calculo que tendría por lo menos 50 metros de diámetro. Apuré la marcha, no me asusté, yo pensaba llegar abajo y verlo de abajo, porque estaba quieto ahí. Como es curva y contracurva, demoró un poquito hasta llegar más o menos donde estaba, y empezó a desplazarse y se metió atrás de los cerros. Se fue, bueno, me quedé impactado, porque era la primera vez tan cerca, ¿no? No era más de 300 metros. Cuando vuelvo al otro día de la ciudad, en el mismo lugar, estaba un objeto azul sobre el Cerro Negro, que se lo ve allá en las nubes aquellas que están allá al fondo. Es el Cerro Negro, y ahí está la cuesta del Obispo. Está un objeto azul enorme, suspendido también sobre el Cerro. Yo primero pensé que era Venus, pero a las 2 de la mañana, no era la posición, yo lo veo siempre. Y bueno, como cambia el sentido del viaje, después quedaba a la espalda, y bueno, me quedé, ¿qué sería eso, no? Cuando avancé sobre la ruta, a los mil metros, al kilómetro, volaba el objeto ahí, no más de 300 metros, 400 metros, pero iluminaba todo el campo, eran las 2 de la mañana, como de día. Y este objeto, no se le veía la estructura, pero sí la luz era azul, con algunos halos blanquecinos, pero enorme, gigantescos, y como hay cerritos, unas lomadas, se pierden por un rato porque volaba al ras del suelo. Hago la curva así, y se me pone delante el objeto. Iba delante mío a la misma velocidad de la camioneta. Impresionante, bueno, tenía una emoción bárbara. Como veníamos por el arroz, era recto ahí, en la parte que se llama Cachipampa, se me ocurre hacer el juego de luces, tenía faros muy grandes de yodo, y tenía un botón independiente. Le apreté el botón dos veces, prendí y apagué, y ellos bajaron la intensidad de la luz y aumentaron dos veces, respondieron. Bueno, se me puso la piel de gallina, como se dice criollamente. Bueno, después vino una parte sinuosa que se llama Guanacitos, antes de la recta Tintín, y iba ahí, a la derecha mío, muy cerquita. Y de repente arrancó de una velocidad que se perdió para acá, toda esta inmensidad que hay aquí, atrás del nevado de Cachipampa, se perdió. A una velocidad sorprendente. Era un pestañeo así y desapareció. Pero fueron dos experiencias de ida y de vuelta que me marcaron para siempre, ¿no? Y a mí nadie me va a decir que no existen, porque yo los viví, los vi. Bueno, esos son dos, pero después, impresionante. Y acá en Cachipampa hay otras personas que vieron también, ¿no? Cientos. Cura, médicos, abogados, un mundo de gente. Los remiseros que viajan a la ciudad de Salta, que son los que muchas experiencias han tenido, ¿no? Muchísimas, en la ruta. Sí, Pablo Vélez, un remisero, que venía con pasajes completos de Salta capital, y a las cinco de la mañana vi una luz enorme en la recta Tintín, al fondo de la recta Tintín. Él pensó primero que era un camión. Me lo contó y después se lo publicó en el tribunal, en el diario de tribunas. Yo la tengo en la nota, que lo reportearon los periodistas del diario también. Él dice que era una luz enorme, gigantesca, y él pensó que era un camión primero, pero a medida que se iba acercando, la luz era más potente. Y de repente la luz se eleva y arranca a una velocidad sorprendente, se pierde atrás los cerros. Pero como era de noche, a las cinco de la mañana, dice, bueno, cuando vuelvo mañana, voy a ver qué dejó ahí, estaba sentado. Y fundió el asfalto. Yo fui, lo firmé al lugar y era una extraña huella, como una araña, una cosa así, parecía una araña, las patas, todo así. Y lo fundió el asfalto, por lo menos dos centímetros. Y dejó esa marca como un sello, pero fundido. Cuando yo le saqué, todavía el asfalto en una buena radio estaba rojizo, por la intensidad del calor, ¿no? Eso fue una historia de un remisero, como hay tantas, ¿no? Bueno. 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 Gracias.